bienvenidos a cripto freak luego de un par de semanas sin hacer vídeos vuelvo con el airdop de venon network se me acumularon tres tareas para realizar fíjense la cantidad de tareas que ya hicimos tenemos varios nft que fuimos clameando durante este tiempo y bueno estamos llegando a la recta final en donde vamos a ver la fecha en la cual sale la moneda de este proyecto como les comenté tenemos estos tres proyectos en mi caso que se me acumularon y bueno también está el de mantenimiento que es el de venon pulse ya hace varios meses está este proyecto me parece que no lo van a estar arreglando y bueno para aquellos que no realizaron las tareas anteriores al final del vídeo le voy a estar dejando la lista de reproducción que tienen el paso a paso así que bueno vamos a comenzar con la primera ella para eso vamos a apretar completas es el caso de change spot lo primero que vamos a tener que hacer es seguirlo en twitter apretamos en fuego seguimos apretamos campanita volvemos nuevamente al panel chequeamos luego lo siguiente que vamos a tener que hacer es transferir un par de toques vamos a tener que en este caso tener algo de bnb porque vamos a utilizar la red de la bsc para ello vamos a esta página nos va a pedir que nos lo viemos en este caso vamos a conectar la wale de venom conectamos en el caso que lo estén haciendo desde la computadora es en venom chrome extension y si lo están haciendo del celular en cruzar la la aplicación de mobile estamos en el primero en mi caso estoy desde la computadora conectamos una vez que terminemos de conectar la wallet de venom vamos a tener que conectar la otra wallet para utilizarla a veces en mi caso es la de meta más conectamos la de meta más como siguiente conectar algo que me estaba olvidando de comentarles es que dependiendo del browser que utilicen tanto sea cromos y la brave tienen que tener en cuenta que en algunos de estos no figura este botón de claim y esto puede ser por los que serían los bloqueadores de publicidad en el caso de croma de bloc y demás brave lo mismo tendrían que desactivarlo así que fíjense si no les lleva a figurar este botón desactiven los bloqueadores y ya le va a estar fibrando así que bueno luego de conectar lo que sería la meta más como siguiente paso tenemos que clima estos toques que son 10 cst apretamos en claim no va a salir para firmar en lo que sería la bcc aparentemente son 20 centavos 30 centavos no es mucho así que simplemente con entre 30 50 centavos porque ahora vamos a tener que realizar otras operaciones con eso ya podríamos realizar esta tarea confirmamos lo siguiente que tenemos que hacer es agarrar estos 10 toques en que nos dieron y su apear desde la red de bcc a la red de venom apretamos en swap en este caso hay que tener términos y condiciones básicamente nos comentan de que tenemos que decir que no somos de eeuu así que no estamos usando lo que es una bpn apretamos en sí firmamos y bueno acá no van a estar cobrando lo que les comentaba un poquito más esperamos en el siguiente fíjense que son tres centavos aprobamos nos va a pedir a probar otra transacción más en este caso son de 35 centavos confirmamos y luego va a esperar 30 confirmaciones de la bcc porque tarda unos minutitos para finalizar lo que sería esta transacción nos va a estar pidiendo 6 ven o en este caso vamos a completar la contraseña y confirmamos la transacción una vez que finaliza ya tenemos los 10 st en este caso fíjense que también lo podemos corroborar en la wallet ya nos figuran y bueno lo habremos gastado como mucho 70 80 centavos de dólar luego volvemos a lo que sería la venda network vamos a tener que chequear lo que hicimos la tarea de recién y una vez que terminamos de chequearlo vamos a poder mintir el nf te apretamos en mil normalmente nos pide contraseña confirmamos y listo con esto tenemos el nuevo nf de chin spot volvemos al panel general de los proyectos y nos quedan por completar dos tareas en este caso vamos a hacer la de vento y sobre estamos en completas vamos a tener que seguirlo en twitter apretamos en polo campanita volvemos nuevamente chequeamos lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la página de vento y nft en este caso lo que vamos a tener que hacer es bueno conectar la wallet en mi caso chrome extension porque estoy de la computadora mismo completamos contraseña y lo que vamos a hacer ahora es ir a la parte de abajo y vamos a tener que mintiar este nf te lo apretamos en mil no va a estar cobrando un verón completamos la contraseña confirmamos luego de unos minutitos se confirma la transacción tenemos el nfc ahora volvemos al panel lo chequeamos y por último mintiamos el nfc de vento y completamos la contraseña nuevamente voy a dejar esto para que lo recuerde a ver si arreglaron ese back confirmamos y luego de unos segunditos se termina de confirmar la transacción y tenemos el nfc luego lo que tenemos que hacer es volver a los proyectos y nos queda el último que es el de ben on art y por último con la de ben on art vamos a completas lo que tenemos que hacer es pintar un nfc pero bueno primero vamos a seguirlo en twitter pero estamos en follow campanita casi todas las tareas son iguales por general cambia en la segunda en este caso vamos a la página de ben on art en lo que sería crear el nfc vamos a tener que conectar la ben on con un extension en este caso seleccionamos la cuenta conectamos y básicamente lo que tenemos que hacer acá es seleccionar una de estas imágenes y mintiarla ya de por sí viene el nombre por defecto una descripción así que simplemente tenemos que apretar en este botón de min nfc confirmamos estamos seguros contraseña nuevamente el botón de recordarlo la verdad que no anda así que al pedido no lo vuelvo a apretar no están cobrando un verón por fish así que es igual al otro si no me equivoco bueno una vez que terminamos volvemos al panel lo chequeamos y por último mintemos el nfc de veron art nuevamente de contraseña confirmamos y luego de unos minutos tenemos el nfc y con eso terminamos de completar las las últimas tres tareas que nos habían quedado fíjense que puede que tarde un poquitito hasta que se desbloque pero básicamente nos quedan tres y bueno la que está en mantenimiento que de por sí no la verdad no sé si lo van a estar arreglando pero fíjense que ya queda poco la verdad que creo que para antes del fin de año debería estar saliendo lo que sería la moneda de venom esperemos que sí y que esto no continúe porque la verdad que antes eran hasta esta fila y se agregaron estas estas últimas esperemos que no se haga esto eterno y que podemos estar obteniendo lo que sería el airdrop de la moneda si alguno se llega a quedar sin venom para hacer todas estas tareas podemos ir a la parte de need more venom y bueno tenemos acá todas las redes sociales en este caso twitter discord para que se puedan unir y por cada una de estas le van a estar dando un promedio 15 venom por cada una así que bueno si les sirvió todo esto recuerden que que tienen las demás tareas si alguno no las hizo en lo que es la lista de la producción yo ahora se lo voy a estar dejando al final del vídeo y cualquier consulta que tengan duda pueden dejar un comentario me gusta todo bienvenido les mando un abrazo saludos